Música A tan solo 34 kilómetros de Quito hay un hermoso lugar, privilegiado por su riqueza histórica, patrimonial, étnica y paisajística. Durante el gobierno del general Alberto Enríquez Gallo, en 1938, Rumiñahui se convirtió en Cantón, conformado por las parroquias de San Golquí, San Rafael, San Pedro de Taboada, Cotocchoa y Rumipamba. Rumiñahui fue el héroe de la resistencia indígena, de esta resistencia a la que se sumó, se sumaron los pueblos nativos de aquí que se llamaban los Chichos. Música Grandes monumentos dan la bienvenida a la zona, el colibrí y el maíz del pintor Gonzalo Endara Crow, y el monumento a la resistencia de Osvaldo Guayasemín. La iglesia y el parque son el corazón del Centro Histórico de San Golquí, declarado Patrimonio Cultural del Estado, y es que aquí todavía es posible ver casas antiguas construidas con adobe, madera y cubierta de teja. En el centro del parque Juan de Salinas se encuentra la pileta, que hasta 1909 estuvo en la Plaza Grande de Quito. Música Es el San Golquí mágico, acogedor tradicional, de casitas de teja, de corredores a la calle, de balcones y ventanas de madera. Uno de los edificios que ya no es posible ver es el Teatro Jacinto Gijón y Camaño. Era el centro recreacional de la época. Allí se realizaban toda clase de actividades sociales, desde bailes de coronación, bailes de gala, reuniones sociales, cine, obras de teatro. San Golquileño de Cepa, César Ceballos, es uno de los artesanos más reconocidos del país. Su origen humilde no impidió que sus hábiles manos aprendieran los secretos de la orfebrería, artística y religiosa. Música Cuando yo tenía, digamos, 12 años, que salía de la escuela y me iba a un taller del señor Tinta, a hacer los mandados, a barrer los talleres, desde ahí cogí el gusto de la orfebrería. Lo religioso lo tomamos desde el año más o menos del 67, 70, cuando hicimos la primera obra para el quinche, las andas de plata de la Virgen del Quinche. Nosotros tenemos una obra muy importante en los Estados Unidos, en Picayuna, en Nueva Orleans. Decoramos una iglesia, nos pagaron los pasajes para mis dos hijos y para mí, fuimos a armar el altar. Entonces, eso nos llena de orgullo de nosotros, una obra tan grande que existe en los Estados Unidos, en Nueva Orleans. Música La perfección es uno de los sellos inconfundibles de las obras de este alquimista. Su talento permite que metales como el oro, la plata y el bronce vayan convirtiéndose en arte sacro. La custodia es lo más sagrado para la iglesia, para nosotros los católicos, donde nuestro señor permanece en la hostia. Una obra de estas puede, digamos, costar desde los 3.500, 4.000 y pues según el material puede valer unos 150.000, si es que es ya de oro, de plata. El mayor privilegio para este artesano ha sido elaborar el cáliz de 32 centímetros de alto, con el que el Papa Francisco realizó la misa campal en el Bicentenario. Vinieron de la curia, entonces nos propusieron que les hagamos el cáliz para el Santo Padre. Entonces les dijimos, no, nosotros le obsequiamos el cáliz que va a celebrar el Santo Padre en el Bicentenario. Uno de los platos más icónicos de Rumiñahui es el cariucho, una deliciosa salsa de maní que baña con sabor las papas cocinadas, acompañadas con tomate, lechuga y como protagonista principal, una buena presa de pollo o un cuy asado al carbón. En el barrio Selva Alegre se encuentra la picantería de Doña Blanca Umaquinga. 30 años atrás fue la primera en deleitar a los angolquileños con el sabor de este delicioso plato. Esa receta yo aprendí de mis abuelitos, mis abuelitos sabían hacer eso para las fiestas de la hacienda. Ahorita se vende como unos 50, 60 cuyes o 60 gallinas, así se vende. Aquí está puesta la cebolla con la manteca. El orégano y el ajo también le da el sabor al maní que es que aquí mismo se tuesta, se limpia y se le hace todo. Ahorita ya le voy a agregar a la cebolla frita. De ahí se agrega la leche. Hay que esperar que hierva. Aquí en este platito dentro las papas, la lechuga, el tomate, el aguacate y le agregamos la salsa. Eso también viene con el cuy, con la gallina o con la chuleta. Luis Pinargo es el último artesano que dedicó su vida a la elaboración de sombreros de paño en San Golquín, una tradición que acompañaba el elegante vestir de antaño. Era como un símbolo de elegancia. ¿Qué significaba en el vestir? De elegancia, de poder también, porque los caciques utilizaban los sombreros, un sombrero fino que acá ya poco a poco va desapareciendo. Todavía existen pocas ciudades que utilizan como antes lo hacían, papá, mamá e hijos. Pero ya lamentablemente vemos que todo esto se está perdiendo y se está cambiando al uso de las gorras, al uso de los sombreros que vienen importados de otros lados, que nada tienen que ver con el sombrero de paño que nosotros elaboramos y utilizamos aquí en el Ecuador. La primera etapa del sombrero es, primeramente, elegir lo mejor del material. Este engomado nos sirve para darle la dureza al sombrero. Le ponemos el material para que le dé vapor. El armado que es en donde escogemos el modelo. Y luego viene el terminado, en donde ya le ponemos la cinta, los adornos. Ahí viene el proceso de planchado, el planchado que todo se realiza a vapor. Este es un modelo indiano, ¿no? Se adoptó el nombre por el artista que salió en televisión. Acá tenemos este modelo, que es el texano. Entre las reliquias conservadas en el tiempo están las viejas haciendas de Romiñahui, que gracias a un minucioso y permanente trabajo de conservación, hoy se han transformado en hosterías, que reciben principalmente a turistas extranjeros y algunos ecuatorianos que quieren vivir la experiencia de descansar en un testigo de piedra del pasar de la historia. Las haciendas de Romiñahui y estas casas tan lindas y antiguas que hay se han convertido en hosterías y las casas están intactas, o sea, son casas que tienen más de 200 años. Guardamos mucho la piedra, la teja, cuidamos mucho las plantas que existían aquí, entonces tiene como que la misma forma que tenía hace tiempos, ¿no? Es venir a su paz, la tranquilidad, estar viendo la vegetación, los animales. La naturaleza ha sido generosa con Romiñahui. Tiene 22 cascadas a las que se puede llegar por senderos, donde es posible apreciar variedad de orquídeas, el recorrido de las cristalinas aguas que bajan del Cotopaxi, e incluso pequeños habitantes. Bueno, estamos aquí en la parroquia Rumipamba, que pertenece a Romiñahui y vamos a hacer en este momento rapel, ¿no es cierto? Es una de las actividades más buscadas por los turistas. Es una actividad de adrenalina, es una actividad que las personas que les gusta vivir la aventura. Esta es una actividad que pueden realizar expertos, principiantes, si se siente un poco de vértigo, pero vamos a ver qué tal nos va. No, eso es seguro. Bueno, como básico, el arnés que nos va a servir nuestro soporte, nuestra silla, en la que nos vamos a anclar, por seguridad, siempre de una roca que puede caer. Están los cascos. Tú vas a coger esta cuerda, la mano a la cintura, siempre a la cintura, e inclina el cuerpo todo hacia atrás. Caminamos un poquito, vamos dando cuerda. Qué bien, qué chévere la adrenalina que se siente al bajar, ¿no? Sí, es espectacular. Esta es una pared que dejó de los restos de la última erupción del volcán Cotopaxi, sino este es el atrancamiento de la última erupción que formó esta pared. Y de aquí salió los lares hacia lo que ahora es la parroquia Rumipamba, que en Kichu significa planicie de piedra. No va a suceder nada si es que no hay una alerta del Cotopaxi, ¿no es cierto? Justamente de eso depende mucho la seguridad de los visitantes que vayan con guías de la zona, porque ellos saben las rutas de evacuación, ellos saben qué hacer en un manejo de una emergencia. Si bien el cantón Rumiñami es conocido por su famoso hornado de Zambalquí, existen otras delicias gastronómicas como el cariucho, pero también la deliciosa trucha, que se prepara de diferentes maneras, ¿no? Tenemos ceviche de trucha, trucha rellena, trucha frita, trucha a la piedra. Aquí en este lugar vamos a preparar trucha a la patrilla. Esta es la famosa trucha arcoiris que tenemos aquí en nuestros ríos de Rumipamba y son de hielos del Cotopaxi. Entonces nosotros solo le sazonamos con sal y pimienta negra, para no eclipsar el sabor de la trucha. La trucha es básicamente introducida, ¿no? No es nativa del Ecuador. Estudios dicen que vino del Canadá. Las verduras también van a la patrilla para evitar grasas. Coge un poquito más del sabor de la leña. A un aproximado a unos de 150, 160 grados, en unos 8 minutos ya debería estar. Ponemos papitas fritas de la zona, lechuga, una cebolla caramelizada también. Este es el color exacto de una trucha fresca, una salsita de ajo, vino blanco y un poquito de ají para que pique. Y así es como la trucha se sirve en los terrier cocaí. No olvide que tan solo a 30 minutos de Quito nos espera Rumiñahui, un destino donde cada rincón es mágico, acogedor y sorprendente. ¡Gracias! ¡Gracias!